64 años y más, así como lo acaba de escuchar. Si usted cumple 65 años entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024, también incluye a los redes sagados, regístrense del 4 al 23 de diciembre, de lunes o domingo de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta información no la acaba de entregar la propia secretaria, Arianna Montiel Reyes, donde nos comparten la siguiente nota. Aquellas personas que tengan 64 años se van a poder estar registrando, siempre y cuando los cumplan a partir de noviembre hasta junio 2024. El calendario de bienestar se nos presenta a continuación y aquí está también dicho con el calendario que corresponde a las letras de su apellido paterno. Este calendario comienza del día 4, termina el día 23 y se van a poder estar registrando para todas las letras de bienestar. Amigos y amigas, regístrense de una vez en sus nuevos recursos de bienestar. Los reportes se van a estar realizando, también los registros se van a estar realizando dentro de estos próximos días. Gracias.